Venecer Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Una nueva unción Sobre esta nación Pueden orar esto, dile Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Una nueva unción Sobre esta nación Abre los cielos Y que caiga tu lluvia De gloria, de gloria De gloria, de gloria Abre los cielos Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Y derrama, oh Dios Una nueva unción Sobre esta nación Sobre esta nación Abre los cielos Y que caiga tu lluvia Señor Toma todo el control Toma esta nación Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh Señor Oh Señor Toma tu posición Toma tu posición Toma tu creación Declaramos Dios que abre los cielos Que abre los cielos Que abre los cielos Dios Abre los cielos Oh Señor Amén Amén